Cuando usted pensaba que lo había visto todo, cuando usted pensaba de que tal vez la israelita acereje ya no iba a salir en ningún lugar, bueno, se equivocó porque sí. Sonia Lazo asegura que mi persona, Romeo Lemus y José Youtuber, nosotros, dice que ellas somos narcisistas porque atacamos a la mujer, dice ella, y que ese es el resultado de que por eso es que no salimos del clóset. Sí, usted va a escuchar como ella vino a insinuar de que Romeo Lemus, yo y José Youtuber no hemos salido del clóset, dice ella, usted la va a escuchar, y nos llamó narcisistas y que por eso perdió las elecciones y por qué atacamos a la israelita, que para según ella es la última Coca-Cola en el desierto. Lo único que le puedo decir al pueblo salvadoreño es que ese día el creador se va a encargar de demostrar que verdaderamente yo soy israelita. Que verdaderamente yo soy israelita. Según ella, bueno señor, aquí le vamos a decir un video respuesta a lo que dio, ya que ella me mencionó, vaya, aprovechando que ella me mencionó, y también pues dijo de que nosotros pues maltratamos a las personas y que por eso nosotros somos narcisistas y que por eso eso es lo que hace de que salgamos del clóset. Usted va a escuchar como ella lo dice. Bueno, miren, entonces, miren, ustedes se van a reír en este video, ya que pues ustedes saben de que ella no quedó como alcalde de San Salvador y todo y pues ustedes saben de que Sonia Lazo pues ha hecho el ridículo y aquí yo voy a hacer un video respuesta porque viene a ser acusaciones en las cuales nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros no tenemos la culpa de que ella haga el ridículo. Nosotros hablamos de ella porque, bueno, ella se pregunta, usted va a escuchar como dice ¿Por qué hablan de mí? ¿Por qué se enfocan de mí? Es porque ella decidió meterse a la política, ella se decidió hablar en las calles con Mágico TV, ella es la que hace el ridículo y es la que decidió llevar una carrera en la cual es, quería ser funcionaria pública, lo cual le da derecho a toda persona de hablar, lo que quiera de ella y opinar, ya que ella andaba buscando la política. Así que nosotros aquí hablamos de temas políticos y temas de noticias del Salvador y ella es la que se busca eso. Bueno, señores, les voy a enseñar el video y lo vamos a ir así desglosando de a poco porque ya hablo de varios temitas, así que agárrese, mamadita, aliste el cafecito, aliste el pan dulce, vaya a agarrar unos manguitos y trae en El Salvador que están bien ricos los manguitos. Ay, mamadita, manguito. Bueno, señores, y disfrute este video y aquí vamos a responderle a Sonia Lazo con la verdad, con hechos reales, con números reales, para que nosotros nos demos cuenta de que ella no es la escogida, que ella decía que Dios la había escogido a ella para liderar el gran San Salvador, a lo cual no le funcionó. Bueno, escuche el video, póngase listo, mamadita, mamadita, porque esto más bien es un chiste, pues escúchale. Que maltrato lo humanamente posible. Uno de un comportamiento principal de una persona, de un hombre narcisista que maltrata a la mujer, ya sea esta su compañera de trabajo, su vecina, su esposa, la maltrata, le grita, siempre le arruina todas las fiestas, todo lo que hace, le dice que no sirve, ¿verdad? Entonces, esa persona, ese hombre, si estamos hablando en el caso de los hombres, es porque verdaderamente ellos no han salido del clóset. Por eso odian a las mujeres. Tienen pareja, tienen familia, pero odian a las mujeres porque ellos no tienen el valor de decir, a mí me gustan los hombres. Y por eso maltratan a las mujeres. Si ustedes observan los youtubers, a Tecno Boca, a José Youtuber, a Romeo Lemus, ellos prácticamente solo les hace falta besarle las manos y los pies a la malequita que gobierna esta nación de El Salvador. Pero ellos atacan, ¿a quién? A la israelita que nació en El Salvador. ¿No se han preguntado por qué? ¿Por qué atacan a las mujeres? Y especialmente a Sonia Lazo. La israelita que nació en El Salvador. ¿Por qué la atacan? ¿Por qué ellos adoran tanto a ese hombre? Y cuando vienen a El Salvador, vienen a casa presidencial. Algo tiene que decirnos eso, ¿no creen? ¿Por qué odian tanto a Sonia Lazo? ¿Por qué siempre están pendientes de lo que ella hace y se burlan de ella y se ríen? Y bueno, tantas cosas que dicen, ¿verdad? De la israelita. Entonces yo digo, ellos adoran, porque se les nota en todo lo que dicen, adoran a la malequita, al descendiente de Amalek, al palestino. ¿No se han puesto a preguntar eso ustedes? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Qué ganan ellos con eso? ¿Verdad? De desacreditarme a mí como persona, como ser humano y sobre todo como israelita. Bueno, nos dejo pensando. Hasta pronto. Ay, no, pues, wow. Uy, no, hombre. Qué terrible. Ay, ¿por qué hablan de mí? ¿Usted escuchó? Bueno, nos llamó narcisistas y nos dijo de que Romeo Lemus, el Tecnoboke, que José Youtuber, somos narcisistas y de que por eso, pues, le hemos causado un daño, sea lo que aquí, sea lo que hay ahí. Pues, bueno, aquí vamos a desglosar. Vaya, veamos bien, voy a ir por partes y, pues, escuchemos cuando ella habla de que por qué somos narcisistas, según ella, ya le voy a enseñar la definición de esa palabra, ya que ella se refiere y dice de que no, estoy hablando del caso de los hombres, de que el José Youtuber, el Tecnoboke, el Romeo Lemus, somos narcisistas, dice ella, porque supuestamente maltratamos a las mujeres. Maltratamos lo humanamente posible. Un comportamiento principal de una persona, de un hombre narcisista que maltrata a la mujer, ya sea esta, su compañera de trabajo, su vecina, su esposa, la maltrata, le grita, siempre le arruina todas las fiestas, todo lo que hace, le dice que no sirve, ¿verdad? Entonces, esa persona, ese hombre, si estamos hablando en el caso de los hombres, es porque verdaderamente ellos no han salido del clóset. Por eso odian a las mujeres. Espérate, 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 espérate. Paremos ahí. ¿Qué tiene? Ella dice de que somos narcisistas. Espérate. Yo no sé si ella entiende la definición de lo que es un narcisista. Ella dio el ejemplo de un hombre, vaya. Ya le voy a enseñar a usted. Pero, ¿qué tiene que ver eso con salir del clóset? O sea, de plano que ella conoce la vida de nosotros tres para decir de que es que ellos son así porque no han salido del clóset. O sea, que nosotros somos así de narcisistas porque no hemos salido del clóset. Y uno se queda como, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, usted se da cuenta de que no está en sus cabales. O sea, ¿qué tiene que ver esto de que si somos supuestamente lo que ella dice, narcisista? Y que, ¿por qué? Porque no han salido del clóset, dice. Pero bueno, mire. Le voy a enseñar a usted la definición de narcisista. Ella lo está hablando por el lado de los hombres. Ah, ya. Un hombre narcisista. Ok. Esto es lo que es. En una relación de pareja, los narcisistas suelen ser dominantes y exigentes y esperan de su pareja les proporcione una atención constante. Puede actuar con superioridad o desconsideración hacia su pareja. Y esperan que se les trate como si fueran superiores. Esa es la definición de un hombre narcisista que fue lo que ella describió. Y uno se pregunta, espérate, ¿ella en realidad conoce la vida de nosotros tres para decir de que nosotros somos así? O sea, el hecho que nosotros hablemos de ella no quiere decir de que vos seas un narcisista. O sea, ¿qué tiene? Pero ¿qué le digo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso con salir del clóset? O sea, a esa mujer se le fueron, se le fueron los cohetes. Por un lado, le explotó el cohete a Tlacat. Acá el indio, ¿se acuerdan de aquellos cohetes a Tlacat? ¡Pum! Que te dan una luz blanca. Algunos acuerdan. Le explotó el indio a Tlacat aquí en la cabeza a la pobre porque no tiene nada que ver un narcisista que tiene una pareja con salir del clóset. O sea, no me explíquese bien porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y que lo de ser dominante y todo, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, de verdad, ella conoce la vida. Ella le ha preguntado a las parejas de nosotros si cómo somos. O sea, mínimo pregúntale a las parejas de nosotros de que cómo si de verdad somos así. Porque eso es la definición de un hombre narcisista. Ella misma hasta estaba dando comparaciones. Y mire, yo le voy a enseñar a usted que es una mujer narcisista. Y yo creo que la narcisista es ella. Se lo voy a enseñar. Mire, ¿cómo se conoce a una persona narcisista? Mire, estos son los rasgos en cuenta de detectar un narcisista. Se ve a sí mismo como alguien grandioso. Ah, Sonia Lasso, no se acuerda usted de que casi manda a llamar a Munra allá. ¿Por qué? Porque se creía grandiosa. Creía que con hacer esto y así iba a hacer que más gente llegara a la marcha y que la gente le tomaba fotos y videos. ¿Por qué estaba haciendo el ridículo? Pues chequé el otro punto. Se preocupa de manera excesiva por el éxito y el poder. Ay, no. Mire, cuántas veces. Ella que estaba corriendo para alcalde de San Salvador. ¿Cuántas propuestas usted escuchó que Sonia Lasso le dio a los capitalinos? Ninguna. Todo era. Yo soy la hija de Chafi Handal. Entonces, la posibilidad de que el señor Chafi Handal sea mi padre es porque él la conoció y mi madre se relacionó y tuvo negocios con todos ellos. Y vio. Mi abuelo es el dueño de TACA. Benita, porque hay una emergencia. Y mi abuelo era el dueño del grupo TACA. Y mi abuelo era el dueño del grupo TACA. Mi mamá es la gringa. Y mi madre se relacionó y tuvo negocios con todos ellos. Y que ella venía del Reino Unido. Y le decían la gringa. Y todos ellos la conocieron porque ella le prestaba dinero. Ellos saben de quién estoy hablando. O sea, quien se estaba queriendo hacer la gran cosa y esa fue su campaña política. La hija de Chafi Handal, el abuelo dueño de TACA, la gringa, la mamá. O sea, ella misma se estaba auto preocupándose por ella, por tener poder, porque esa fue su campaña para querer llegar y tener el poder de la alcaldía de San Salvador. Ah, Sonia, yo creo que el narcisista aquí es otra persona. Número tres, piensa que merece un trato especial. No les digo pues que sí o no que es cierto. ¿Sabe por qué? Mire, si era un vaso de cristal. Usted dio el tercer punto. Piensa que merece un trato especial. No se acuerda de qué fue ella que dijo. De que si alguien, si alguien le iba a hacer algo, tenía que pagar 25 millones de dólares. ¿Nos acuerda? ¿Se lo acuerda? ¿Se lo voy a recordar? De que toda gente, ya sea público o privado, me lesione o me haga daño, va a tener que pagar 25 millones de dólares y ser juzgado en las Cortes Internacionales según el Código de Uniforme. Uy, trato especial. Quería. ¿No? 25 millones de dólares. ¿Qué día? Nada que colones. Dólares. Número cuatro, exige una admiración excesiva. Y ahí en las marchas le ponía a hacer el ridículo. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer ese tipo de cosas? Esconde su bajo estima. Experimenta envidia con frecuencia. Y por último, le cuesta sentir empatía. ¿A quién le tocó? ¿Quién es el narcisista ahora? Ah, Sonia Lazo. Cuando usted apunta a los youtubers, recuerde que tiene tres dedos apuntándola a usted. Sigamos viendo, sigamos viendo por qué esto se pone mejor. Tienen pareja, tienen familia, pero odian a las mujeres porque ellos no tienen el valor de decir a mí me gustan los hombres y por eso maltratan a las mujeres. Si ustedes observan los youtubers, a Tecno Boca, a José Youtuber, a Romeo Lemus, ellos prácticamente solo les hace falta besarle las manos y los pies a la malequita que gobierna esta nación del Salvador. Dale otra vez con lo mismo de los hombres. Dice que no tenemos valor de decir que nos gustan los hombres. Y uno se queda y esta mujer es loca. No, mire, 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 señora, yo tengo el cinturón bien amarrado. Yo soy hombre. Me casé con una mujer que no entiende. Mire, dale con el mismo tema otra vez. Que por eso, que por eso que nos gustan los hombres, por eso. Cuando usted dice que no tenemos el valor de decir que nos gustan los hombres. Mire, en el caso de José Youtuber, le mando un saludo a colega. Mire, es que esta mujer hacen vivos y TikTok sin ni siquiera mente averiguar. Mire, si libremente José Youtuber pone fotos de su pareja en Instagram y ha dicho lo que es y todo y se le respeta y la gente lo admira y ya. Entonces, sí, José Youtuber ha tenido el valor de poner su pareja, su vida y todo lo ha hecho. Porque ya viene a decir que no tenemos el valor. José Youtuber la ha hecho y pone ahí a la pareja y todo. Y pues la gente respeta, respeta el trabajo que hace y pues la vida privada es otra onda. La vida privada es otra onda, pero se respeta y José Youtuber es un tremendo informante. Uno de los mejores youtubers que tiene El Salvador a mi criterio propio. Y mire, viene a decir que nosotros maltratamos a las mujeres solo porque nos salimos del clóset, dice ella. Está bien, está bien chollada en la cabeza. Pero bueno, bueno, después vino a decir de que de que nosotros nos arrodillamos o le besamos la, ¿cómo que dijo? A la maliquita y a los pies que gobierna El Salvador. Hablando del presidente Bukele, yo me quedo como, mire, ¿y qué es pecado admirar lo que un presidente haga? O sea, yo no entiendo, mire, el mundo quiere tener un presidente Bukele en sus países. El mundo. Entonces, o sea, ¿de qué es pecado? Y es un delito hablar del trabajo que hace el presidente Bukele. Hablar de que, pues, está haciendo las cosas bien. O sea, de que ahora ya es pecado, pues, según ella, pues, según ella ya está mal. Miren cómo es que ellos a lo del presidente Bukele todo lo miran mal. O sea, que está mal admirar a una persona que ha hecho un buen para el país, que ha hecho un bien para el país. Yo te creo de que una persona que sea mal y todo, pero un presidente que le ha hecho bien al país, para ella es pecado hablar de eso porque dice que nosotros le besamos los pies y que nos ponemos así. O sea, de que yo tendría que estar en contra o deberíamos estar en contra. No les digo de que está bien, bien, bien chollada de la cabeza. Pero ellos atacan a quién? A la israelita que nació en El Salvador. No se han preguntado por qué? Por qué atacan a las mujeres y especialmente a Sonia Lazo, la israelita que nació en El Salvador? Por qué la atacan? Bueno, el tema ese de que atacamos a las mujeres y por qué atacamos? Y la israelita? Mire, usted puede usted puede ser lo que sea. O sea, no se venga a agrandar de que hay que la israelita y todo usted puede ser lo que sea. Es que ese no es el tema. Si usted es israelita y todo está bien, hombre, que si usted viene de esa necesidad, que bueno, aleluya, gloria a Dios. Espero de que usted lea lea bien la Torah, porque aquí está aquí está todo. Aquí está todo bien, bien, bien escrito. Espero de que usted exactamente lea lo que significa este libro. Espero yo que sepa. Mire, Sonia Lazo, se lo voy a explicar a usted. Usted tiene mal los cables porque a usted ninguno de nosotros la estamos atacando. Nosotros informamos a la población salvadoreña en un medio alternativo, no en un medio tradicional, un medio alternativo donde todo mundo tiene una voz y puede expresar y hablar lo que se le le dé a gana, especialmente cuando usted se tira como funcionaria pública y cuando usted está buscando la alcaldía de San Salvador. Nosotros obviamente hablamos de eso porque usted en su calidad de candidata, en su calidad de candidata es una persona pública y nosotros tenemos el derecho de hablar y opinar lo que nosotros queramos de usted. Y claro, hay límites, por ejemplo, no meterse con la vida privada y todo, sino de lo que usted quiera hacer como funcionaria. Y nosotros no tenemos la culpa de que usted cada vez que mire a Mágico TV, haga declaraciones y haga el ridículo en frente de las cámaras de Mágico TV. Eso no. O sea, usted ha sido la creadora de sus propios memes. Si usted viene a decir, ay, es que me dicen a Cerejé y me hacen, mire, yo una vez le lo dije a usted en un video, qué bueno que usted es israelita, qué bueno y qué bueno que usted lea este libro. Mire, se lo enseño otra vez. Esto se llama la Torá. Qué bueno que usted lo lea y que lo lea en hebreo. Está bueno, perfecto. Pero yo le he dicho a usted, si usted viene y le empieza a tirar un montón de lenguaje a los salvadoreños, que el salvadoreño no va a entender porque muchos salvadoreños no entendemos el hebreo. Y usted viene a blum, 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 no se le hace más fácil a usted explicar las cosas en español desde el principio. Pero si desde el principio usted viene tú, 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 tú. Entonces la gente obviamente empieza a hacerle memes porque usted tiene que conectar con ellos y usted tiene que decirles en el lenguaje de ellos cómo, cómo hacer para que ellos entiendan las propuestas que usted tiene y propuestas que usted nunca enseñó. Entonces no venimos a hablar porque usted sea hebrea ni nada. No, eso no tiene absoluta. Usted puede hacer lo que quiera. Eso no tiene que nada que ver. Es que usted pues quiso ser política y nosotros estuvimos esperando que usted diera las propuestas para el pueblo salvadoreño y lo único que hizo hacer usted fue hacer el chiste pues. Y eso es lo que hablamos pues porque tenemos canales de YouTube en el cual también tiene un tema humorístico en el cual pues si usted está ahí como persona pública y quiere ser candidata y se tira como candidata pues aquí todo mundo va a hablar pues de todo lo que se hace pues todo lo que se dice. Ahora que a usted no le gusta pues ese es problema suyo. Bienvenida al 2024 donde todos los que salimos en una cámara y tenemos un micrófono a todos nosotros nos toca socarla. Así de sencillo. Sigamos viendo pues. ¿Por qué ellos adoran tanto a ese hombre? Y cuando vienen al Salvador vienen a casa presidencial. Algo tiene que decirnos eso. ¿No creen? ¿Por qué odian tanto a Sonia Lasso? Espérate, 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 espérate. No, 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 no. ¿Cuándo? Enséñenos, enséñenos, estimada Sonia Lasso, ¿cuándo de nosotros, cuándo fuimos a casa presidencial? Dice que nosotros vamos a casa presidencial. ¡Qué galán, hombre! ¡Qué galán, hombre! Miren, ¿cuándo? ¿Cuándo nos reunimos con Bukele? ¿Cuándo? Yo creo que el presidente Bukele niquiera ha visto un video mío. Yo no sé. ¿Cuándo nos reunimos con Bukele? Ah, es que es una... Miren, pobrecito, hombre. Omar, es que no es esa la casa presidencial. No, hombre. No, hombre. Ey, hombre, ustedes no sean malos. Vayan donde Sonia Lasso y llévenle al aeropuerto, hombre. Que en el aeropuerto ahí está una sala, pues, que se parece a casa presidencial. Para que la gente se tome fotos. Vayan y llévenla al aeropuerto, a la pobre, hombre, que no conoce, hombre. Esa foto no es que yo estoy en la casa presidencial, hombre. Es en el airport. En el airport. Vayan y llévenla, hombre. Aunque sea, haga un viajecito, hombre. Ese es el aeropuerto de El Salvador, hombre. No es casa presidencial, hombre. Es que no les digo. Pero bueno, así termina. Es que escúchala. ¿Por qué siempre están pendientes de lo que ella hace y se burlan de ella y se ríen? Y bueno, tantas cosas que dicen, ¿verdad? De la israelita. Entonces yo digo, ellos adoran. Porque se les nota en todo lo que dicen, adoran. A la malequita, al descendiente de Amalek, al palestino. No se han puesto a preguntar eso ustedes. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Qué ganan ellos con eso? ¿Verdad? De desacreditarme a mí como persona, como ser humano y sobre todo como israelita. Bueno, lo dejo pensando. Hasta pronto. Ah, es que todo es porque ella está enojada, porque Palestina y no sé cuánto. Ese es todo el enojo. Pero bueno, míreme. Le voy a enseñar varias cosas importantes sobre lo que ella acaba de decir, que yo le expliqué mucho. Mire, usted la escuchó. El enojo de ella es que nosotros la hicimos perder, perder las elecciones. Mire, yo sé que muchos de ustedes me decían, Omar, ya dejen de hablar de esa mujer, Omar, aquí, que allá. Bueno, hay gente que me decía, Omar, le está dando promoción. No, yo les dije, en la política no existe ni promoción buena ni promoción mala. En las redes sociales y en otros lados, sí, existe eso de que la promoción mala es buena para uno porque incrementa a tus seguidores. Pero en la política no es así. Yo se los decía. Nosotros hablamos de ella porque no la queremos como alcalde de San Salvador y nosotros expusimos las loqueras que ella viene a hacer. Y mire, funcionó. Le voy a enseñar con ejemplo. Mire, aquí está el ejemplo claro. Estas son las elecciones para que usted se dé cuenta con el 100 por ciento de los votos ya contados. Les voy a enseñar a ustedes cuántos votos obtuvo Sonia Lazo. En el gran San Salvador, San Salvador Centro, que hay un Zutepec, mexicano y San Salvador, este de Custanancingo y Ciudad Delgado, que era para lo que estaba corriendo. Mire, este es el número de personas aproximada a 192 mil personas aproximadamente votaron solo en San Salvador Centro. Solo ahí es un número grande, importante. Mire el partido de ella, el del FPS, el del Indio Atlacat. Mire cuántos votos obtuvo, mire de 192 mil votos, mire cuánto obtuvo Sonia Lazo, 755. Mire, lo único grande que obtuvo fue que le pasó al PCN y aunque sea consiguió superar el número de seguidores que tiene en la página de ellas. Pues 755 votos y Mario Durán tuvo 96 mil, o sea, estamos hablando de números, o sea, totalmente, o sea, 755 votos de 192 mil personas que votantes para la alcaldía de San Salvador. O sea, ya se dio cuenta que en la política, en la política no es eso de que, ay, me le están dando promoción. No, es que esto servía para que cuando los capitalinos fueran, vieran la cara de ella, no votaran por ella. Ese es el verdadero enojo que tiene. No es porque si ella es israelita, no es que si porque ella es mujer, esa onda de que, ay, que la mujer y todo. No es eso, no es eso, no es porque aquel es palestino y nada. No, el enojo de ella es que ella no pudo quedar porque ella como predicó de que Dios la iba a tener ahí, de que Dios la iba a poner, que ella era la escogida y que esa era la voluntad de Dios. Lo único que le puedo decir al pueblo salvadoreño es que ese día el creador se va a encargar de demostrar que verdaderamente yo soy israelita, que verdaderamente yo soy israelita. Y no pasó, pues, porque mire, cuando Dios escoge a alguien, lo pone ahí, pues, lo pone. Y como a ella no le funcionó, la profecía no le funcionó. Sonia, usted no oró bien. ¿Sabe por qué? Porque las mismas escrituras dicen de que usted tiene que saber cómo orar. ¿Ya lo leyó? No sé si quiere que se lo enseñe. Esta se llama la Torá. Yo estoy seguro de que usted ya la leyó. Yo sé que usted ya la leyó. Los versículos donde dice, pues, usted no oró porque usted quería un interés solo para usted. Y cuando Dios mira eso, no pone porque Dios conoce el corazón de la persona. Y cuando usted solo se enfoca en que yo, yo soy la hija perdida de Chafí Handal. Mi abuelo es aquí. Yo, yo, yo. Y usted no le da propuesta al pueblo salvadoreño. ¿Cómo quiere que Dios le escoja para ponerla en una oficina grande como es ser al alcalde de San Salvador? ¿Cómo no supo orar bien? Y decía de que Dios le iba a poner y todo. Y ahí está. Ahí están los resultados. Bueno, pueblo salvadoreño, déjeme saber usted qué opina. Yo sé que el video fue algo larguito, pero quería explicárselos porque este tipo de personas que viene a hacer acusaciones falsas totalmente de mi persona, empieza a hablar y empieza a hacerse la víctima diciendo que por culpa de nosotros, que por culpa de nosotros, que por culpa de nosotros y que nosotros no salimos del clóset. O sea, esas cosas, pues, es dar una mala información y es una persona que está 100% dolida porque no pudo quedar, porque ella tanto que hablaba de Dios, que tanto que hablaba de Dios y que estaba bien segura que Dios le iba a poner ahí porque era la escogida. Ahora que no funcionó y que no fue la voluntad de Dios, porque esa no fue la voluntad de Dios, pues, porque nosotros estamos orando por otras personas que lideren nuestro país. Entonces, cuando a ella no le ocurre a quien viene, quieren deshidrarse con uno, de que por culo, ay, que miren la defensa de la mujer, los derechos de la mujer, miren cómo me tratan estos youtubers. ¿Para qué se mete la política? Pues, hombre, mire, si ella la tiene bien fácil, no se mete la política, ya estuvo. Y cuando venga a Mágico TV, hacerle una entrevista, hable cosas que tengan sentido, pues, cosas que puedan edificarnos, pero solo viene a decir que aquí, que allá, y empieza a hablar en un lenguaje que primero la gente no entiende, y después que habla de aquí, que los del Secod es una mansión, allá las que tienen, y empiezan a hablar cosas que no son, o sea, tonteras. Entonces, después se anda quejando, que por qué, miren cómo me tratan en las redes sociales, si ella es la misma, que es el chiste de ella misma, pues. ¿Por qué le venís a echar la culpa al youtuber de cosas, de, de tonteras que ella hace, pues? O sea, primero uno tiene que cuidarse uno mismo, y si yo no quiero que se rían de mí, pues, yo tengo que cuidarme yo, y hablar cosas que son, pues. No les digo. Pero tú estás loca, ¿eh? No te vas a ver, ¿qué piensas? Señores, muchas gracias por haber visto este video, y recuerden una cosa, que Cristo el Señor está esperando que tú, vengas a recibirles. gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.